Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. En esta tercera entrega del video de cómo construir una guitarra acústica paso a paso, vamos a proceder a la construcción del brazo. En este caso vamos a necesitar una madera dura, en este caso hemos cogido una madera de nuestra región que se llama achapo, que tiene las siguientes dimensiones, 70 cm de largo por 10 cm de ancho y por 2 cm de grueso. Lo primero que haremos es hacer un trazo a lo ancho en una de las puntas de nuestra madera, como se puede apreciar en el video. Posteriormente, a partir de esa marca vamos a medir 33 cm. A continuación vamos a trasladar la medida de los 33 cm a todas las caras de nuestra pieza de madera. Para continuar vamos a hacer una marca y señalaremos la mejor cara que tenga nuestra pieza de madera, dado que es en esta cara donde irá pegado posteriormente el diapasón de nuestra guitarra. A continuación vamos a hacer un rectángulo en el canto de la madera, es decir en el filo de la madera, que va a tener una distancia de 10 cm. Al cual posteriormente vamos a unir las dos esquinas. Vamos a unir la esquina superior izquierda con la esquina inferior derecha. Esta línea va a ser un corte que vamos a realizar para darle una inclinación a nuestro brazo de la guitarra. Una vez realizados los pasos anteriores, el procedimiento siguiente es realizar el corte en la línea que acabamos de marcar. Este corte nos servirá para darle la inclinación del clavijero al brazo de la guitarra. Una vez tenemos listo el corte, vamos a proceder a aplicar pegamento blanco y vamos a ensambrar las piezas de la siguiente manera, tal como se muestra en el video. Debemos girar la pieza superior para que esta quede inclinada hacia atrás. Una vez hayamos hecho un prearmado, vamos a asegurarnos de apretar muy bien la unión con prensas. Posteriormente vamos a preparar dos tacos de madera que irán pegados en la parte inferior de nuestro brazo. Estos tacos servirán para darle la forma que une el brazo con el cuerpo de la guitarra. Para ello, estos tacos tienen que tener entre 7 y 8 centímetros de largo y la unión de los dos nos debe dar un ancho de 6 centímetros y medio. Esta pieza debe estar totalmente escuadrada por todos los lados. Para ello nos vamos a valer de una escuadra y de un cepillo. Vamos a perfeccionar todas las caras y asegurarnos de que no haya luz y que las caras estén totalmente rectas, ya que el ensamble de esta pieza con el brazo debe ser perfecta. Una vez se haya secado la unión que hicimos en nuestro brazo en la unión superior para el clavijero, vamos a proceder a limpiar y a nivelar la unión con un cepillo. Necesitamos dejar la parte superior donde irá pegada el diapasón totalmente recta y a escuadra. Para ello utilizaremos un cepillo de carpintero y una escuadra para rectificar minuciosamente cada una de las partes donde irá pegado nuestro diapasón. Terminado este proceso, vamos a realizar un corte en la parte inferior del brazo. Para ello vamos a cortar en la línea que marcamos inicialmente en la punta al empezar todo el proceso. Este corte debe ser totalmente a escuadra. Posteriormente, el paso siguiente es ubicar la mitad del ancho de toda la pieza, como podemos ver en el video. Una vez ubiquemos la mitad, vamos a trazar una línea la cual nos va a servir como en el cuerpo de la guitarra para asegurarnos de la simetría de esta pieza. A continuación, en la parte inferior, vamos a marcar 3.1 centímetros a cada lado, para tener el ancho real del brazo que corresponde a 6.2 centímetros. Posteriormente, desde la parte inferior hasta la parte superior, vamos a marcar a 33 centímetros. Y en esta sección vamos a medir 2.6 centímetros a cada lado, como se puede apreciar en el video. Posteriormente, vamos a unir las marcas que hicimos en la parte inferior con la marca de la parte superior. Y vamos a tener el ancho real que va a tener nuestro brazo. A continuación, vamos a pasar a plantillar el molde que tendrá nuestro clavijero. Para ello, vamos a elegir un modelo estándar. Sin embargo, se puede elegir cualquier modelo que sea de nuestro agrado, siempre y cuando cumpla con las especificaciones que vamos a nombrar más adelante. Ya que las piezas mecánicas del clavijero son estándar, se debe cumplir con ciertas medidas. Una vez tenemos la figura que queremos para nuestro clavijero, vamos a marcar 11.3 centímetros, como se puede apreciar en la imagen, dado que este es el espacio que necesitan los clavijeros mecánicos para poder funcionar correctamente. A continuación, vamos a marcar una margen de 1 centímetro a cada uno de los lados. Posteriormente, vamos a unir estas marcas, como se muestra en el video, para hacer los orificios por donde entrarán las cuerdas. Este orificio tiene un ancho de 1.5 centímetros. Debemos darle una terminación redondeada, como podemos observar en el video, a ambas partes del rectángulo que acabamos de trazar. Una vez terminado, nos debe quedar así. A continuación, el paso siguiente es cortar a la perfección todas las marcas que hemos realizado. En este caso, nos vamos a apoyar de una caladora eléctrica. Sin embargo, se puede hacer este corte totalmente a mano. Para cortar los agujeros donde irán instalados los clavijeros, debemos hacer una perforación primero con un taladro para poder introducir la cuchilla de nuestra máquina. Una vez realizados los cortes, nos debe quedar de la siguiente manera. A continuación, vamos a pegar la última parte de nuestro brazo, que corresponde a los tacos que preparamos anteriormente y que deben estar totalmente a escuadra. Como un pequeño secreto de carpintería, es muy importante realizar unas pequeñas marcas con un formón en las caras que van a unirse. Esto permite que el pegamento se introduzca en ellas y la unión sea mucho más fuerte. Debemos asegurarnos que el taco quede totalmente a ras con la parte inferior de nuestro mástil o de nuestro brazo. Para ello, rectificamos con una escuadra como podemos observar en el video. A continuación, vamos a darle la forma final a nuestro mástil. Para ello, lo primero que haremos será marcar por medio de unas plantillas la forma que tendrá el taco. Vamos a elaborar tres plantillas, una para la parte lateral, una para la parte superior y la otra para la parte que se unirá con el cuerpo de la guitarra. Una vez tenemos marcado el modelo, vamos a empezar por medio de cortes y diversas herramientas a retirar toda la materia sobrante que necesitamos para que la forma que hemos marcado empiece a cobrar vida. Vamos a empezar haciendo cortes con el objetivo de quitar los pedazos de madera grande y posteriormente, por medio de formones y de gubias, vamos a empezar a tallar la forma que hemos marcado como se aprecia en el video. Una vez nos hemos acercado bastante a las formas que marcamos con las plantillas, vamos a empezar a pulir por medio de lijas y por medio de limas, para obtener esta parte del brazo totalmente pulida. Es importante mencionar que entre cada luthier, esta parte del brazo puede cambiar, por ende se puede adoptar estilos propios. Sin embargo, en este video queremos mostrar la forma más común que tienen las guitarras en el mercado. A continuación, el paso siguiente es terminar de redondear el mango de nuestra guitarra. Para ello, vamos a utilizar formón, un cepillo de vuelta y diversas limas, además de lijas. Para finalizar, debemos rematar todas las aristas como podemos ver en el video y darle una forma redondeada a nuestro mástil, para posteriormente darle una terminación por medio de lijas y de diferentes limas. Las medidas son muy importantes. En la parte superior cerca del clavijeron, esta guitarra tendrá un grueso de 16 milímetros y en la parte inferior cerca del taco tendrá 18 milímetros. En el próximo episodio, vamos a continuar con la elaboración del puente y también dejaremos nuestra guitarra lista para el proceso de pintura. Así que hasta la próxima. No olvides suscribirte.